Mariano, Agostín y con lo último de lo último, mirá Buenas tardes familia, presentamos a lo nuevo Esto es Se Va, disco compacto 2019 Baila, baila, ahí va Suel, rico Mirena Luján, te amo Baila mami ¿Cómo es? Baila, cantinero quiero un trago de ron para olvidar su amor Hoy en dos noches siempre creí en todas sus palabras Pero esa siempre me mintió y destrozó mi corazón Déjame el sol, cantinero siempre pensó orando Quiero olvidar a esa mujer que me lastimó Déjame el sol, no tengo ganas de hablar con nadie Quiero entender que ese sol ya se terminó La paz más arriba Para toda la gente de la Retro 90 Vuelve, 27 de diciembre De la mano de la facha Fiboni Para la amiga Darila que está mirando Ahí va, Mandia ¿Te gusta? Mi amor Santi ¿Cómo es? Se va Y no dejo de amarla No puedo olvidarla Pero ella siempre me mintió Y se va Y no dejo de amarla No puedo olvidarla Pero es mejor decirle a Dios Porque ella siempre Pero ella siempre me mintió Baila Seguimos presentando lo nuevo Esto es Cuando fuimos nada Sonando todas las radios del país Para toda la gente de Bolivia Cochabamba, Oruro Esto es lo nuevo Cuando fuimos nada Disco compacto 2019 Baila Ey Fuimos Eso que nunca se cuenta Eso que nunca se admite Pero que Jamás se olvida Fuimos Tal vez hasta demasiado Pero ya sí me alcanzo Para tenerte a mi lado Fuimos Algo más Que un simple antojo Pero el amor es raro Un poco incierto Y orgulloso Fuimos Eso que ni nombre tiene Solamente dos amigos Que jugaron a querer ser Lo cantan en casa Lo tuvimos todo Cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos El amor Se nos notaba Pero decidimos Intentarlo Nos moríamos Porque el mundo De lo nuestro Se enterará Lo tuvimos todo Cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Se nos está por la magia Arriba Arriba, arriba, arriba Las palmas en casa Señor, señora Al correr la mesa A la silla Esto es Vamos a pasarla bien Cumia Norteña 20 de diciembre Pico en los portugueses Fuimos No nos notaba No nos notaba Pero decidimos Centro de los portugueses Isidro Casanova Zona Oeste 27 en La Plata Presentándolo nuevo Muchas gracias familia Muchas gracias país Pico en los portugueses Gracias por ver el video